Como ya vimos anteriormente, es en general buena práctica el entrar dentro de una red, no usar una red neuronal o en general cualquier algoritmo, pero en especial una red neuronal, como una caja negra, únicamente dándole entradas y mirando las salidas. En muchas ocasiones es muy útil el tratar de entender qué está sucediendo dentro de una red y con eso a veces da pistas sobre cosas que se pueden hacer a lo mejor preprocesados de los datos o otro tipo de funciones de activación. Y de hecho, como mencionamos anteriormente también, parte de los avances que han habido en el campo, que han posibilitado el hecho de que las redes fueran deep, es decir, que se pueden hacer redes con bastantes más capas, ha sido el entender bien cuáles son los problemas que no permitían anteriormente a las redes acabar de entrenarse, converger, en fin. Entonces, para eso es muy útil mirar, por ejemplo, qué está sucediendo con las activaciones en las distintas capas. Una forma muy inmediata de entender, o por lo menos de tener una primera visión de qué está sucediendo en las distintas capas, es tratar de construir histogramas de activaciones. Que estos son de activaciones. Esas son simplemente un histograma de los valores de las activaciones o de distintos puntos en la red que estemos interesados, según van entrando, según se le van presentando los datos de entrada y se va haciendo el forward propagation. Se va simplemente propagando los datos de entrada hasta la salida. Entonces, supongamos que tenemos una cierta red con una serie de neuronas de entrada y con una serie de capas, las que sean, ¿no? Y cada capa con su número de neuronas. Supongamos que esta capa acá tiene 100 neuronas. Pues por poner algún número, ¿no? Y al final tenemos una salida binaria, por ejemplo, dos neuronas. Fijaos que a cada capa le llega, de la anterior, ¿qué le llega? Le llega una activación. Esta es la capa 0, la capa 1, la 2, la 3. La entrada de la capa 1 es la salida, las activaciones de la capa 0. ¿Sí? Y la salida de esta capa, pues si os acordáis, muy sencilla, es simplemente esto multiplicado por los pesos de esta capa, los pesos que sean, más el vías de esta capa, con, vamos a llamarle esto, son los pesos de la capa, vamos a ponerlo bien, vamos a ponerlo bien, los pesos de la capa 1, el vías de la capa 1, y digamos que esto es el cómputo lineal y la activación al final de la capa 1 es simplemente la función de activación, supongamos que tenemos un tan h, ¿no? La función de activación. Esto. ¿Sí? Bien, y esto lo tenemos en cada una de las capas, ¿no? Fijaos que si yo aquí le damos, aquí si le damos un dato, es decir, un vectorcito de todas estas números de neuronas, aquí vamos a tener, aquí vamos a tener, por ejemplo, 50 activaciones, aquí vamos a tener 100 activaciones, ¿no? Si yo tengo, si yo tengo aquí, si yo le doy un batch, que es un conjunto de datos, le va a dar una matriz, que va a tener m filas, y va a tener n columnas, y este n, pues es este número de neuronas, ¿no? Cuando yo llego acá, acá, por ejemplo, cuando yo llego acá, cuando yo llego acá, yo voy a tener, por cada dato, yo voy a tener 100 activaciones. ¿Sí? Tengo, por cada dato tengo 100 activaciones. Y esta matriz la tengo acá. Es más, en el equivalente, yo voy a tener la dimensión, en este caso, esto va a ser la dimensión de Z2, la entrada por los pesos, más el, más el, vaya, es de Z2, de la capa 2, esto me va a dar Z2 antes de aplicarle la función de activación, y luego voy a tener un A2, que también va a tener el mismo tamaño en la función de activación, ¿no? Entonces, yo, una cosa que puedo hacer es coger todos estos números, que serán M por 100 números, todos estos números, y yo los puedo pintar, o sea, yo los puedo pintar, yo puedo pintar el histograma de todos, si yo tengo, si yo tengo 100 datos, pues yo voy a tener, yo voy a tener 100 por 100 números, yo voy a tener 10.000 números, bueno, estos números yo los puedo pintar en un histograma para ver cuál es la distribución del histograma, vamos a pintarlo como si fuera un histograma con menos resolución, o a lo mejor lo puedo aproximar con algún density estimation para que me quede suave, ¿no? Pero yo, para cada batch de datos, supongamos, yo voy a tener un histograma, y el histograma va a representar cuáles son las activaciones, si por ejemplo, en esta capa, vamos a poner un poquito más abajo, por ejemplo, si en esta misma capa yo tengo una activación sigmoide, ¿sí? La salida de la activación sigmoide, acordaos, que es entre 0 y 1, entonces el histograma que se va a generar aquí van a ser valores entre 0 y 1. Si resulta que las activaciones provocan, si las activaciones provocan que las neuronas estén, o sea, si las activaciones, si la salida de esta capa lineal es muy hacia este lado y muy hacia este lado, esto quiere decir que la salida de la capa de activación va a estar muy cerca del 0 y muy cerca del 1, ¿no? Entonces, si hay mucha saturación, saturación en el sentido que hay valores extremos en la salida de la capa lineal, entonces, eso va a provocar que la distribución seguramente esté cercana al 0 y cercana al 1, y esto sería una distribución entre 0 y 1, esto sería una distribución de las activaciones en este punto de la capa de salida, ¿no? Por ejemplo, si resulta que todo se activa más hacia la izquierda, pues la distribución que yo veré acá, que a lo mejor es una cosa que a mí no me gustaría tener, que todo se active siempre de la misma manera, porque pierdo distinguibilidad, ¿no? Pero bueno, si fuera así, yo tendría este tipo de distribución, ¿no? Si en cambio los datos están más concentrados aquí en medio, pues yo tendré este tipo de distribución a la salida, bueno, la hausiana, ¿no? Bueno, la hausiana, puede ser. Yo tendré este tipo de distribución a la salida de la activación, ¿no? Entonces, fijaos que esto es una cosa que yo puedo hacer para cada batch, es decir, acordaos que siempre hay un bucle por las épocas y luego también hay un bucle por cada batch, ¿no? Cada paso, cada step, ¿no? Y aquí yo voy a tener un batch de un cierto tamaño. Entonces, para cada batch que yo voy a tener, yo puedo obtener un histograma y según va para una capa concreta, ¿no? Yo puedo decir tener el histograma para la salida lineal o yo puedo decir, decidir tener el histograma para las activaciones, las activaciones, ¿no? Entonces, resulta que para cada paso yo puedo tener un histograma, para cada paso del entrenamiento, ¿no? Entonces, a lo mejor el entrenamiento empieza con datos, supongamos, yo miro las activaciones, sigo mirando siempre las activaciones en esta capa, ¿no? Pues proponer una, Pero puede ser en cualquiera. Entonces, las activaciones en esta capa, en el primer, en el primer, en el primer paso del entrenamiento, en la primera época, en el primer paso de la primera época, pues tendrá una cierta forma, seguramente gaussiana, porque como se inicializa aleatorio esto, pues probablemente sea gaussiana y según el entrenamiento va avanzando, según el entrenamiento va avanzando, pues esta distribución pues puede que vaya cambiando hasta que se vaya transformando en algo distinto, según vaya evolucionando, porque al final esta distribución ¿de qué depende? Depende de los pesos de esta capa, los pesos de esta y los pesos de esta, bueno, los pesos entre medias de las capas. Entonces, fijaos que yo con esto yo puedo hacerme un poco un cuadro de cómo va evolucionando la distribución de activaciones o de activaciones lineales en cada una de las capas a lo largo del entrenamiento. Y esto lo vamos a usar ahora para que veáis cómo podemos diagnosticar un poco qué le está sucediendo a una red y para que veáis el efecto de lo que vamos a ver al final de estos poquitos vídeos que es la noción de batch normalization.